Un saludo cordial a todos los auditorios de la CEMéxico. Isabela, déjame comentarte que no sin controversias, el Consejo Municipal de Los Ángeles tomó la decisión de cambiar el nombre de una calle de Boile Heights, un barrio 100% hispano, al sur centro de Los Ángeles, a Vicente Fernández, quien falleciera el pasado 12 de diciembre a sus 81 años. El legado de Vicente Fernández sigue resonando e inspirando a personas en todo el mundo, haciéndonos sentir orgullosos de llamarnos latinos, dijo a los medios de comunicación el concejal Kevin de León, quien presentó la medida. Hoy, nuestro Consejo Municipal tomó la acción de reconocer a Chente por sus contribuciones culturales al conmemorarlo en uno de los lugares más queridos e importantes de nuestra ciudad, la Plaza del Mariachi. A través de su música ha dejado huella en la historia y en el corazón de los fanáticos que lo apreciarán por siempre, añadió de León. Sin embargo, David Silva, vicepresidente de Neighborhood Council de Boile Heights y presidente de su Comité de Planificación y Uso de Suelo, habría enviado una misiva al Comité de Obras Públicas del Consejo Municipal para oponerse a la moción citando comentarios y acciones realizadas por el ídolo mexicano por algunas actitudes que, según él, lastimaban a la comunidad LGTB. Además de acusaciones de algunas mujeres que se sintieron acosadas durante sus visitas al rancho de Fernández. Sin embargo, tanto el Consejo de Los Ángeles como miembros de la comunidad de Boile Heights, incluido el Festival del Mariachi Plaza Foundation, dieron su total respaldo. La nueva calle Vicente Fernández incluye algunas cuadras que van desde la First Street hasta Pensilvania Avenida en Boile Heights, donde también se asienta la conocida Plaza de los Mariachis. Aquí es donde el Charro de Huetitán será recordado por siempre, dándole realce sin duda a la comunidad mexicana e hispana que radica en este país. Informó desde Los Ángeles, California, para Enlace México, Agustín Pradillo.